Hola, soy Juan. Con mi familia, para cuidarnos del coronavirus, seguimos los siguientes pasos. Primero, separamos los residuos sólidos que generamos y los almacenamos en una bolsa negra dentro de un depósito con tapa. Segundo, evitamos el uso de materiales descartables y tenemos nuestro propio plato, taza, cuchara y demás utensilios de uso exclusivo. Además, siempre mantenemos la distancia de un metro. Tercero, nuestro depósito de residuos sólidos debe estar tapado en un lugar seguro y lejos de los niños y mascotas. Cuando la bolsa está más de la mitad, la amarramos dos veces y echamos lejía para dejarla reposar durante cinco minutos. Después, la colocamos en otra bolsa, lista para desecharla y así quedar listo para que los trabajadores de limpieza pública la recojan. Cuarto, luego de realizar este proceso, no olvidemos lavarme las manos con agua y jabón por 20 segundos. Cuidémonos para cuidar a nuestras familias. Seamos responsables para evitar la propagación del virus en nuestro Distrito de la Unión. Te lo recuerda el Centro de Salud La Unión y el Voluntariado Anticovid. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré.